Apreciados amigos, seguidores y gente que no me conozca, soy Minedon Gil, doctor en Historia, y viendo la aceptación que tuvo la pequeña intervención de mi querido perrito Chihuahua Polo en un vídeo anterior, he decidido, por aclamación popular, traerlo para presentarlos más de cerca y que lo veáis. Está un poco revoltoso ahora mismo, siempre que va a grabarse con así. Polo tiene dos meses y medio, es un buen compañero y ahora en estos tiempos de pandemia pues la verdad que entretiene mucho estar en casa con él porque no para en todo el día. Tan pequeño que es, tan nervioso que es en paralelo. Y aprovechando que os presento nuevamente a Polo, quisiera hacer una breve reseña histórica de la raza de los Chihuahua. Los perros Chihuahua descienden de una antigua raza nativo americana canina, raza de perros, que se denominaba los Techichi. Los Techichi fueron domesticados por la civilización tolteca y hay pruebas, evidencias, representaciones de esa raza específica de los Techichi en pequeñas figuritas, etcétera, en el siglo IX después de Cristo. Cuando la civilización tolteca sea absorbida por los aztecas, también van a aceptar los aztecas a este perrito pequeño para perrito de compañía. Y también creían que tenían ciertos poderes sobrenaturales, que absorbían las enfermedades, por ejemplo, y que acompañaban las almas al más allá. Por eso sus dueños solían ser enterrados con ellos para un buen tránsito al otro mundo. Estos perritos, cuando llega el dominio español en el siglo, final del siglo XV e inicios del XVI, van a ser un poco olvidados, vuelven en un estado semisalvaje. Algunos se van a cruzar con algún perrito en miniatura europeo y los actuales Chihuahuas serían una mezcla de ese antiguo perro nativoamericano Techichi con una mezcla de algún perro en miniatura que posiblemente tuviese tan mala leche como este, que me están mordiendo ahora, y dieron lugar al Chihuahua actual, que en el estado actual, como lo vemos, pues sería descubierto en 1850 en México, cuando es otra vez domesticado y es el estándar que tenemos en la actualidad. Aunque famosos se hicieron sobre todo a partir de la década del año, o de la década de 1930 al 40, que es cuando se estandariza la raza. Bueno, me voy a despedir de todos vosotros después de esta breve reseña histórica, con mi querido Chihuahua Polo, que luce sus bonitas galas con su bucascabel nuevamente, y me despido de todos vosotros hasta un próximo vídeo. ¡Un abrazo!